El número 5 en el paño, algo inquieto el ejemplar Acerca de su posición, también está afuera Corintius Y Umambo pagando 40, Corintius pagando 50 El tercer candidato es Kipper Dancer pagando 120 Pocoman pagando 180 y pagando 200 pesos Bombardero Cuadró ya Watergate, entrando Corintius A montar ahora el guinete, sus frías a Watergate Es el 5, último candidato en ambas bancas Preparados para la salida 1700 metros, la distancia y están en competencia Los participantes adentro, Gio Mambo Dominando a Bombardero que corre en el segundo lugar Adelanta afuera en el tercero, Skipper Dancer Pocoman corre en la cuarta posición Watergate está quinto, el último lugar para Corintius En mitad de la primera curva, Gio Mambo al frente por tres cuartos de cuerpos Bombardero adelanta por dentro desde el segundo lugar A cuatro cuerpos y medio, Skipper Dancer Corre en el tercero a tres cuerpos, lucha fuerte con Watergate Y Corintius, Pocoman queda último En mitad de la recta le gana, están parejos Bombardero adentro, Gio Mambo afuera A siete cuerpos, Skipper Dancer en el tercero Corintius a un cuerpo para el cuarto lugar A cuerpo y medio para el quinto Watergate, Pocoman a dos cuerpos Está último, sigue la lucha al pasar el poste de los 800 metros Bombardero sigue insistiendo adentro Parejo con Gio Mambo en la lucha por el primer lugar A cinco cuerpos, Skipper Dancer en el tercero Corintius a un cuerpo para el cuarto lugar Se acercan al poste de los 500 metros finales Sigue la lucha fuerte por el primer lugar Con Gio Mambo afuera dominando por cabeza Bombardero insiste adentro cuando están entrando a la recta final Gio Mambo afuera domina Medio cuerpo sobre Bombardero que vuelve y ataca adentro Corintius a tres cuerpos y medio en el tercero Gio Mambo en los últimos 150 metros ampliando ventaja Cuerpo y cuarto, Bombardero adentro para el segundo Viene afuera, Gio Mambo con cuerpo y cuarto Bombardero vuelve y se acerca adentro Gio Mambo por cabeza, Gio Mambo por el pescuezo Bombardero adentro para el segundo Bueno mi gente, que clase de carrera acabamos de disfrutar Aquí en el hipódromo quinto centenario como se esperaba La crema innata de los importados en acción Y en esta ocasión vino por la revancha y consigue el éxito Me refiero a Gio Mambo El número uno, el pupilo del establo Mariamne Entrenado por José Beltré Y en la silla, el humilde Jimmy Jiménez Marcando tiempo de 1'44", dos quintos 1'44", dos quintos Tiempo cronometrado por Gio Mambo El pupilo de Omar Chevalier De Omar Javier De Manuel De Romer Calcano De Mario Chevalier De la familia completa Mariamne Si señores, Gio Mambo con el humilde Jimmy Jiménez llevándose la quinta carrera aquí en el hipódromo quinto centenario llegando segundo bombardero en una gran demostración que carrera de bombardero del carnavik Germán Rojas con José Francis Rojas en la silla el tercer lugar y muy cerca descontando un mundo en la parte final Corintius del Lígalo con Albert Arias en los entrenamientos y José Luis Villalobos en la silla favorito en banca de primera Gio Mambo favorito en la banca de primera el pupilo del establo Mariamne y por todo lo alto viene y triunfa una información importante Joel Rosario ganó la primera sí señores, ganó la primera Joel Rosario en el hipódromo del mar en San Diego, comenzó el Mambo Quisqueyano en San Diego en California con Joel Rosario así es y Gio Mambo llega ganador en esta quinta carrera ahí es recibido por su grun el popular Iván la monta de Jimmy Jiménez los entrenamientos de José Beltré y este pupilo del establo Mariam en otra competencia para el recuerdo sí llena de alegría de principio a fin en esta quinta carrera de la tarde Gio Mambo sostuvo todo todo el ataque que le puso en primer lugar bombardero y luego también se sostuvo ante el ataque de Corintius ante el cualquier también se sostuvo bombardero llegando a la segunda posición Corintius tercero cuarto lugar para Skipper Dancer número cuatro excelente la carrera y luego Gracias.